¡Guau! ¡Mira! ¡Ah! ¡Guau! ¡Ajá! ¡Ven! ¡Yan na! ¡Ay, kula yan, kuwi nila ngayon! ¡Ay, yari-yari na'y ang panigtang mong napon! ¡Ay, yari-yari na'y ang panigang mong napon! ¡Ay, kia'k may namuinit na kaag— ¡Oh! ¡Ay, natupo' na nagpatahin, tulamutan ¡Li-lalilid nalalalat, tilalalalalat, la-lalalalat Sige ba na'ng nangimin mamaila Ayaw na'ng g本 kongan mang lalama Parayawa na'ng isang i-wilin na kunta kagusa y y y y ¡Suscríbete al canal!